Hola, estamos con el plotter EasyJet 18S, vamos a abrir lo que es el software Matox, una vez que abrimos el software Matox vamos a ir a la opción de printer setup y aquí vamos a instalar el driver, cuando pongamos instalar nos va a salir de calle, nos va a salir todas estas... todos estos modelos, de los cuales no es ninguno de estos, vamos a ir a custom y vamos a buscar un driver, el driver que es un punto in, y aquí está, XINLI, nos vamos a dar la opción y nos sale EasyJet WG, EasyJet SG, ok, vamos a poner ok, vamos a poner ok, vamos a poner una imagen, open, el resto, aquí corre, una vez que tengamos aquí vamos a ir a imprimir, aquí no van a salir las propiedades, ok, aquí tenemos cuatro pasadas, cuatro pasadas, vamos a poner ok y vamos a mandar a imprimir, el que va a hacer es comenzar a ripiar y luego va a abrir una pantalla, es una pantalla, es una pantalla del manager, este de acá, este programa de acá, lo va a abrir, aquí lo manda como JPF, y desde aquí ya como podría imprimir, vamos a parar, trabaja con un P, nosotros vamos aquí, nosotros tenemos que colocarle este número de IP a la máquina, para que funcione, nosotros abrimos el, el fotopilm, e instalamos, vamos a instalar imaginemos, vamos a ponerle KAY, KAY, vamos a poner el modelo, imaginemos 18S que vendría a ser de la máquina, pero que no, M8 no se coge, vamos a poner TPC, y aquí vamos a ponerle 196, 12, 0, 25, vamos a poner testear, aquí nos dice che conexión, está bien, ok finalizamos vamos a calar una imagen obtener imagen aquí tenemos ya las opciones repasadas vamos a poner send ahí está y está progresando hemos hecho la prueba ya con todos estos modelos ya hemos hecho la prueba con todos estos modelos de los cuales no acoge me gustaría saber como puedo como puedo llevar el punto ini hacia el software para que de esa manera lo pueda no pueda reconocer ahí dice el proceso pero de ahí no no se mueve ni se empieza en la impresión y después vamos a ver que dice lectura del cuarto error un poco no 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 o no Gracias.